En los momentos críticos, siempre el árbitro que va a esos partidos es Chicas. Respeto al señor Chicas, me acuerdo perfectamente en Denver, cuando le dije que había que suspender el partido, no aceptó. Es una situación muy compleja, ¿no? Ojalá que no se llegue a crear un problema mayor en la ciudad, ¿no? Este país es futbolero, siente el fútbol y tiene reacción. Nosotros le pedimos al señor Chicas que no nos quite, pero que no nos dé nada porque no necesitamos, pues tampoco que nos quite. Las condiciones de la cancha eran pesadas, ¿no? Tal vez de pronto algunos jugadores se desgastaron y el trámite del partido. Hay que reconocer que también el local reaccionó. Pero igual yo pienso que lo importante es asegurar el partido, tener cuidado en que nos hicieran otro gol y, lógico, asegurar el resultado. Hoy hay otra connotación, otro momento, otra figura, de pronto de todo gente más experimentada y eso nos ayuda a poder tener el control del partido. Sin duda alguna que vamos a enfrentar un equipo más maduro, duro, con buenos jugadores y, lógico, que tenemos que estar más metidos nosotros en el partido. En la lateral derecha va a jugar Beckels, en la izquierda no sabemos todavía si está Ever o si está Carlos Sánchez. Gratificar que veníamos haciendo cosas, que se han mejorado tácticamente, que hay jugadores en buen ritmo futbolístico, que hay gente que está aportando un poco más y eso es clave. Y dentro de la estructura me parece que hemos ganado más solidez, más comportamiento, más orden. Hay gente que está como Anthony, que no lo habíamos tenido en algunos partidos, el mismo Kostri que viene a aportar. En fin, yo creo que el grupo, como lo dije antes, del partido contra actividad se encuentra futbolísticamente muchísimo mejor. Es de esos partidos que representa todo para uno profesionalmente, que me daría la opción grande de poder pensar que podemos ir al Mundial y eso profesionalmente es de mucho valor para uno. Mucha concentración, mucho manejo táctico, mucho control de las acciones, desde luego aquí mucho más riesgo. Yo creo que han sido tres factores claves. Atentos a todos los detalles, seguridad y controlar al adversario, pero igual buscarle los espacios, los defectos que ellos tienen y sacarle provecho. Me parece que cuando este equipo ha querido meterse en esos temas, ha hecho las cosas muy bien. Gracias por ver el video.